La siguiente parodia está hecha por fans. Dragon Ball, Dragon Ball Z y Dragon Ball GT son propiedad de Fanimation, Toei y Akira Toriyama. Por favor, apoyad el lanzamiento oficial. ¿Hemos llegado ya? ¡No! ¿Hemos llegado ya? ¡No! ¿Hemos llegado ya? ¡No! ¿Hemos llegado ya? ¿Hemos llegado ya? ¡Sí! ¡Bien! ¡Ey, mira Vegetta! ¡Más bienvenidas! ¡Eh, entonces sois alien... ¡Ah, odio los silencios incómodos! ¡Maldita sea, Nappa! ¡Piensa antes de actuar! ¿Y si destruiste alguna bola de dragón? ¡No, no lo hice, Vegetta! ¡Las bolas, Nappa! ¿No recuerdas nuestro deseo? ¡Las esferas! Ya sabes, hay siete, conceden el deseo que quieras, como... ¿la inmortalidad? ¡O las bragas de Bulma! ¡Sí, bragas! ¿Sabes qué, Nappa? ¡Uno de estos días vas a morir y entonces dejaré de pensar en ti para siempre! Ahora, vayámonos. ¡Gowan, rápido, ponte en guardia! ¡Están viniendo justo en nuestra dirección! Pero, ¿por qué vendrían aquí? Probablemente estén buscando eliminar al que tenga el nivel de poder más alto. Pero... mi padre está... muerto. Me estabas refiriendo a mí. ¡Oh! Bueno, eso supondría que tú tienes el nivel de poder más alto de la Tierra. ¡Ja! ¡Hey, chicos! ¡Aquí ha llegado Krilin! Suponía que alguien más estaba viniendo bien. Parece que has incrementado tus poderes desde nuestro último encuentro. ¡No sé! ¿A que es genial? ¡Ahora eres casi tan fuerte como Gohan! ¡Yo, eh! ¡Espera! ¡Pero si solo tiene cinco años! ¡Eso es porque soy un Saiyan! ¡Bueno! ¡Al menos solo sois dos! Entonces... ¿Qué tal estuvo el entrenamiento con Piccolo? Bueno, el entrenamiento no estuvo tan mal. El señor Piccolo llega a ser bastante agradable cuando le conoces mejor. Gohan, te he traído un compañero para hoy. ¿En serio? ¿Quién? ¿Y qué tal estuvo tu entrenamiento, Krilin? ¡Primera regla del entrenamiento de Mr. Popo! ¡No hablar del entrenamiento de Mr. Popo! Eh, Krilin, ¿por qué estás llorando? ¡Segunda regla del entrenamiento de Mr. Popo! Venga ya, ya está llorando y eso que los Saiyans aún ni han llegado. ¡Hemos llegado! ¡No! ¡Hola! Así que vosotros sois los Saiyans. ¡No! ¡No seas borde, Nappa! ¿Habéis venido aquí a por las bolas del dragón? ¡No! ¡Sí! ¡Y yo soy el príncipe de todos los Saiyans! Así que eres un príncipe. ¡No! ¡Que te jodan, Nappa! ¿Y cómo decís que os llamáis? ¡Yo soy Nappa! ¡Y este es Vegetta! ¡Él fue una perra en la... ¡Óllate! ...prisión. ¡Maldito sea Nappa! ¡Ey Vegetta, mira! ¡Un Namekiano! ¡Ey! ¡Eso me ofende! ¡Se refiere a mí, idiota! Y no es un insulto. Los Namekianos son una orgullosa raza de... ¡Eso quiere decir que no tiene pene! ¿Verdad, Vegetta? ¡Eunucos! ¿Entonces qué es exactamente un Namekiano, señor Piccolo? ¿Sobrevives a base de agua? ¿Eso te hace una babosa o una planta? ¡Ahora no, Juan! ¿Haces la fotosíntesis? ¿Y cómo demonios se reproducen... ¡¡FRIKI! Eh... ¿Qué? ¡Aquí están, muchachos! ¡Los terribles monstruos que destruyeron West City! ¡Jimmy, date prisa y graba al calvo! Eh... ¿A cuál de ellos, señor? ¡Mira, Vegetta! ¡Los paparazzi! ¡Tengo que proteger mi imagen! ¡Oh, Dios! ¡Ha reventado un helicóptero! ¡Un helicóptero con personas! Bien, voy a leer sus niveles de poder, Vegetta. ¡Napa! ¿No lo entiendes? ¡Pueden esconder su nivel de poder! ¡Estos scooters son inútiles! ¿Como Snapchat? ¡Sí! ¡Y tengo algo mejor para probar sus niveles de poder! ¡Planta a los Saibaman! ¡Bien! ¡Tarán! ¡Tarán! ¿Qué rayos son esas cosas? ¡Son formas de vida con el mismo nivel de poder que Raditz! ¡Así es! ¡Él era tan débil que incluso podemos cultivar Raditzes! ¡Pero, Vegetta! ¡No tenías por qué preocuparte por los Fragles! ¡Oh, vamos, Napa! ¡Eso no lo va a pillar aquí nadie! ¡Pues da la casualidad de que yo lo he pillado! ¡Oh, Dios! ¡Hay más de ellos! ¡¿Quién demonios eres?! ¡Vegetta, mira! ¡Más calvos! ¡El pequeño, los dos altos y... ¡Oh! ¡Oh! ¡Vegetta, mira! ¡Un Pokémon! ¡No soy un Pokémon! ¡Soy Chaos! ¡Chaos! ¿Escuchaste eso, Vegetta? ¡Es un Chaos! ¡Voy a atraparlo! ¡Ya te he dicho que no soy un Pokémon! ¡Ay! ¡Ah! ¡No funcionó, Vegetta! ¡Eso es porque tienes que debilitarlo antes, Napa! ¡Vale! ¡Vamos a ver si consigo un crítico! ¡Hola, chicos! ¡Ya estoy aquí! ¡Yoncha! ¡Eso es! ¡No os preocupéis, chicos! ¡Hemos entrenado durísimo! ¡Así que yo sé que si permanecemos juntos, venceremos a estos Saiyans! ¡No hay nada que nos pueda derrotar! ¡Juntos y unidos venceremos! ¡Aaah! ¡Sí! ¡ixiserá! ¡Woooh!